Déjate ver, dime si yo iba pa' la calle bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, tuya A ti muchas te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba ruteando, pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me traje la cuenta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los prines de esta pula Motocool de gasolina, pitas, no climatea Con la guayita y me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso O sea, no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea la cabeza Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Mi asistencia Escuela, vamos Regreso del tipo que a todo el mundo lo escuchan El campeón, el que viene aquí a rimar Yo, me preguntaron dónde carajo aquí he estado El guardado, el hombre internacional que había trepado En donde el grado era mío Tito, mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo con lo que escribe Un cabrón que está fumándose un plon a 25 Dos mil millas por hora en el aire pasando cualquier hora Esto es el Puerto Rico en JC Le meto so fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Coupé hasta Hawái Yo he llegado y dicen Que en ver aquí ya llegó Se la hacía Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mis people Yo, esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Pa' mis people Una vez más El que es bomba Mira explota Hiroshima Una bomba Déjate ver Dime si yo iba pa' la calle bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti y arreglándote Vuelto a correr por la mía y arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que te quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga tu eres son Ven, yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero baby, tuya A ti muchas te envidian pero tú estás en la tuya mamá Un baile privado pa' que no sepa nada Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que senta anoche Bebé me traje la cuenta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga tu eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto bebé pero estoy pendiente de ti Los prines de esta pula Motocool de gasolíga, pita, toque y matea Con la Whitey me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te pumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te gastreo Baby me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea la cabeza Porque la vida me importa Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga tu eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelados Regreso del tipo Que hasta el mundo lo escuchan El campeón El que viene aquí a rimar yo Me preguntaron ¿Dónde carajo allí he estado? ¿El guarda o el hombre internacional Que había trepado? ¿En donde el grado era mío? Tito mira que lo dejo en servicio Agarre mi micrófono Para poder grabar y qué pasó Los cables los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo como lo que escribe Un cabrón que está fumándose un Un cabrón a veinticinco, dos mil millas por hora En el aire pasando a cualquier hora Esto es el Puerto Rico en JC Le meto so hungry, crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Kupe hasta Hawaii Yo he llegado y dicen Mira aquí ya llegó Se la CIA Oh my God Family Reunion Part 2 Para mis people Yo esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Para mis people Una vez más El que es bomba Mira explota Hiroshima Una bomba Déjate ver Dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que te quedo en tu piel Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas Dale hasta abajo Que ese culo responde Bebé no te hagas Tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras Me calientas Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Tuya, tuya Sabes lo que quiero, baby Tuya A ti muchas te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado Pa' que no sepa nada Y ya bajamos tensión Vine a buscarte Tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen Ma' que te pareció Y yo no sé Pero medio contigo Estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte Que si esta noche Bebé me trae la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo Que ese culo responde Bebé no te hagas Tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo Vamos a ser más lloranos Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé Pero estoy pendiente de ti Los primas de esta pool La moto full de gasolina Fritas no climatea Con la guay y ti me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo Te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami Yo te gastreo Baby me la paso Si ando no tengo de otra Hagamos que esta noche Se la acabé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo Que ese culo responde Bebé no te hagas Tú eres son Bebé Yo sé todo lo que voy a esconder Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras Me calientas Bebe todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Mi asistencia Escuela Vamos El party es más cabrón El party es más cabrón El party es más cabrón ¿Qué pasó? Los cables los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo con lo que escribe Un cabrón que está fumándose Tomándose un plomb a veinticinco A veinticinco dos mil millas por hora En el aire pasándolo aquí en toda hora Esto es el puertorrique en Jay-Z Le meto so fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Kupe hasta Hawái Yo he llegado y dicen Mira aquí ya llegó Se la CIA Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mis people Yo esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Pa' mis people Una vez más Es que bomba Mira explota Hiroshima Una bomba Déjate ver Dime si yo iba pa' la calle bebé Estoy en el case pensando otra otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti y arreglándote Vuelto a correr por la mía y arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que te quedo en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero baby Tuya, a ti muchas te envidian pero tú estás en la tuya mamá Un baile privado pa' que no sepan na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé esta noche Bebé me trae la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga tú eres hombre Yo siento lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto bebé pero estoy pendiente de ti Los primas de esta pool, la moto full de gasolina Fritas no climatea Con la guay y ti me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Jangueo, te pumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te gastreo Baby me la paso Si no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea la cabeza Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos Regreso del tipo Que a todo el mundo le escuchan El campeón El que viene aquí a rimar Yo Me preguntaron ¿Dónde carajo Allí está O el guardado El hombre internacional Que había trepado En donde el grado Era mío Tito mira Que lo dejo En sentido Agarre mi micrófono Pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables Los iba a quemar Yo soy un convestible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un plon A veinticinco Dos mil millas Por hora En el aire Pasando A cualquier Toda hora Esto es el Puerto Rican Jaycee Le meto So Fuckly Crazy Y todo el mundo Me escuchan A mí Desde Kupe Hasta Hawái Yo he llegado Y dicen Mira aquí Ya llegó Se la hacía Oh my god Family reunion Part 2 Pa' mis people Yo esto es The sequel Family reunion Part 2 Pa' mis people Una vez más Es que bomba Mira explota Hiroshima Una bomba Déjate ver Dime si yo iba pa' la calle Bebé Estoy en el case Pensándote otra vez Quiero pichar Pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti Arreglándote Vuelto a correr Por la mía Arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas Dale hasta abajo Que ese culo responde Bebé No te hagas Tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo Vamos a ser más De una noche Y mientras Me calientas Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Tuya Tú ya sabes lo que quiero Baby Tuya A ti muchas te envidian Pero tú estás en la tuya Mamá Un baile privado El party es más cabrón 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 Si tú te sueltas Me metí esa noche Te fumeteo Te fumeteo Contigo Todos los party son de perreo Bebé Cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes Mami Yo te la creo Baby Me la paso No tengo de otra Hagamos que esta noche Se la acabe Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo Que ese culo responde Bebé No te la hagas Tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo Vamos a ser más que una noche Y mientras Me calientas Bebé Todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Mi asistencia Escuelaos Regreso el tipo Que a todo el mundo lo escuchan El campeón El que viene aquí a rimar Me preguntaron ¿Dónde carajo allí está? ¿O el guardado? ¿El hombre internacional Que había trepado? El hombre del grado era mío Tito, mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono Pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar Yo soy un convertible Yo soy un convertible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón que está fumándose Un plon a veinticinco Dos mil millas por hora En el aire Pasándolo a ciento de horas Esto es el Puerto Rican Yo soy un JZ Le meto So hongly Crazy Si todo el mundo me escuchan a mí Desde Coupé hasta Hawaii Yo he llegado y dicen Mira aquí ya llegó Se la C.I. Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mi people Yo Esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Pa' mi people Una vez más Que bomba, vira, explota Hiroshima Una bomba Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar, pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, relajate Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que te quedo en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya A ti muchas te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepan na' Y ya bajamos tensión Yo sé todo lo que tú escondes Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los prines de esta pula, moto full de gasolina Mi capita no climatea Con la guaita y me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te gastreo Baby, me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea la cabeza Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelados Regreso del tipo que a todo el mundo lo escuchan El campeón, el que viene aquí a rimar Yo, me preguntaron ¿Dónde carajo allí he estado? El guardado, el hombre internacional que había trepado En donde el grado era mío Tito, mira que lo dejo en servicio Agarre mi micrófono Pa' poder grabar y qué pasó Los cables los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo como lo que escribe Un cabrón que está fumándose un blunt a 25 Dos mil millas por hora En el aire pasando cualquier hora Esto es el Puerto Rico En JC Le meto So fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Coupe hasta Hawaii Yo he llegado y dicen Que en ver aquí ya llegó Se la CIA Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mis people Yo, esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Pa' mis people Una vez más Es que bomba Vila explota Hiroshima Una bomba Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que te quedo en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya A ti muchas te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepan na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo Estaba ruteando pensándote y salí del caserío Quiero probarte que si esta noche me traje la cuenta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Hoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los prines de esta pool, la moto full de gasolina Pitas no climatea Con la white y me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te gastreo Baby, me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea la cabeza Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más de una noche Y mientras me calientas De todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos Regreso del tipo que a todo el mundo lo escuchan El campeón, el que viene aquí a rimar Yo Me preguntaron dónde carajo allí he estado El cual dao, el hombre internacional que había trepado En donde el grado era mío Tito, mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo como lo que escribe Un cabrón que está fumándose un plon a veinticinco Dos mil millas por hora en el aire Pasándolo de quieto de hora Esto es el Puerto Rican Jay-Z Le meto Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Kupe hasta Hawaii Yo he llegado y dicen Mira aquí ya llegó Se la CIA Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mis people Yo Esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Pa' mis people Una vez más El que es bomba Mira explota Hiroshima Una bomba Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Vuelto, corre por la mía, relajate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas Dale hasta abajo Que ese culo responde Bebé No te hagas Tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo Vamos a ser más de una noche Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Tuya, tuya Sabes lo que quiero Baby, tuya A ti muchas te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado Pa' que no sepan na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte Tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen Ma' que te pareció Y yo no sé Pero medio contigo Estaba ruteando Pensándote Y salí del caserío Quiero probarte Que sé Esta noche Bebé Me traje la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo Que ese culo responde Bebé No te hagas Tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo Vamos a ser más de una noche Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé Pero estoy pendiente de ti Los prines de esta pool La moto full de gasolina Mi capitán no climatea Con la guay y ti me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo De pumeteo Contigo todos los parís Son de perreo Bebé Cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami Yo te gastreo Baby, me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche Sea la cabeza Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo Que ese culo responde Bebé No te hagas Tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Bebe todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Resistencia Escuela Regresó el tipo Que hasta el mundo lo escuchan El campeón El que viene aquí a rimar Yo Me preguntaron ¿Dónde carajo Allí he estado El guardado El hombre internacional Que hablo atrepao El hombre del grado Era mío Tito, mira Que lo debo encendido Agarre mi micrófono Pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables Los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un plon A veinticinco Dos mil millas por hora En el aire Pasándonos de cierto hora Esto es el Puerto Rico En J-C Le meto So fucking crazy Y todo el mundo Me escuchan a mí Desde Coupe Hasta Hawaii Yo he llegado Y dicen Mira aquí Ya llegó Se la CIA Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mis people Yo esto es The Sequel Family Reunion Pa' tu Pa' mis people Una vez más El que bomba Mira explota Hiroshima Una bomba Dejate ver Dime si hoy va pa' la calle Bebé Estoy en el case Pensándote otra vez Quiero pichar Pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti Arreglándote Puedo correr por la mía Relájate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Quiero baby tuya A ti muchas te envidian Pero tú estás en la tuya mamá Un baile privado Pa' que no sepan nada Y ya bajamos tensión Vine a buscarte Tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen Ma' que te pareció Y yo no sé Pero medio contigo Estaba ruteando Pensándote Y salí del caserío Quiero probarte Que sé Esta noche Bebé me trae la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te lleve Tú eres so Yo sé todo lo que yo esconde Tú y yo vamos a ser más duranos Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto bebé Pero estoy pendiente Lo primero de estas pulas Motos full de gasolí Capitas no climatea Con la whitey me dice Fercho Que rico se lo metí esa noche Hangueo Te fumeteo Contigo todos los parís Son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami Yo te gastreo Baby me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea la cabeza porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te lleve Tú eres so Bebé Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos No sé Y mientras me calientas Pero todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Esconejamos Recuerda Regreso del tipo que a todo el mundo lo escuchan El campeón el que viene aquí a rimar Yo Me preguntaron dónde carajo allí está O el guardado El hombre internacional que hable atrepado El hombre del grado era mío Tito mira que lo debo en servicio Agarré mi micrófono pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo con lo que escribes Un cabrón que está fumándose un plon a 25 2000 millas por hora en el aire Pasando a cualquier hora Esto es el Puerto Rico en JC Le meto el show con Glee Crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Coupé hasta Hawái Yo llegado y dicen ver aquí ya llegó Se la hacía Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mis people Yo Esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Pa' mis people Una vez más Es que bomba Mira explota Hiroshima Una bomba Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Puesto a correr por la mía Arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que te quedo en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero baby, tuya A ti muchas te envidian pero tú estás en la tuya mamá Un baile privado pa' que no sepan na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo Estaba ruteando pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche bebé me trae la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas En el punto bebé pero estoy pendiente de ti Los prines de esta pool La moto full de gasolina Mi capita no climatea con la WT me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Te jangueo, te prometeo, contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo, tú te pierdes mami Yo te la creo Baby me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea la cabeza Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que voy a esconder Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos Regreso del tipo gato al mundo lo escuchan El campeón el que viene aquí a rimar yo Me preguntaron donde carajo allí está O el cual está o el hombre internacional Que hable atrepao El hombre del grano era mío El hombre del grano era mío Y mientras te la creo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Te pareció Y yo no